Para cancelar el radical de mayor índice, elevemos ambos lados a la 4. 5 t más 1, raíz cuarta de eso elevado a la 4, se cancela el radical, queda 5. 5 t más 1, y acá quedaría t más 1 al cuadrado, porque 4 dividido por 2 es 2. Por lo tanto, 5 t más 1 es igual a t al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más 2t, más 1. t al cuadrado está a la derecha, pasemos todo a la derecha, queda 0 es igual a t a la 2, más 2t más 1, menos 5t, menos 1. Y por lo tanto, 0 es t a la 2, más 2t menos 5t, menos 3t, más 1, menos 1, se cancela. Y por lo tanto, 0 es, acá puede sacarse el factor común, 0 es igual a t que multiplica a t menos 3. Si una multiplicación es 0, es porque uno de los dos factores es 0, o sea que t es 0 o t es 3. 3. Reemplazando, para t igual a 0, queda 5 por 0 es 0, más 1, 1, raíz de cuarta es 1. Y esto es igual a 0, y esto es igual a 0, más 1 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, o sea que esta sí es respuesta. 5 por 3, 15, más 1 es 1, 16, queda, raíz cuarta de 16 es 2. Y esto es igual a 3 más 1 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2, o sea que es t igual a 3, también es respuesta. Por lo tanto, hay dos posibles respuestas, t igual a 0 o t igual a 3.